Música Ok, ¿cuándo te relajas y cómo vas a darlo? Chévere ¿Qué expectativas, Jimena? No chocarme No chocarme ¿Verdad? ¿Tú eres la única que conoce el circuito? Sí Música 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 al 6 al 4 al 1 al 4 me veo Formula 1 fuera, fuera al 5 a al 5 el 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Lo pasó! ¡Gracias! 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 ¡Muy buena experiencia! ¡Recomendable para todos! ¡Estábamos ahí! ¡Estábamos ahí! ¡Hasta que se corretean! ¡Hasta que agarren la práctica de las curvas! ¡Dime! ¿Cuánto hicieron? ¡26 y algo! ¡Ah! ¡Gracias, hermanos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos!